Muy buenas, ¿qué tal estás? Nueva cita con el mundo del cine en World Media Podcast. Y nueva cita con Manu Díaz que hoy nos trae una película muy entretenida. Nos vamos a ir hasta un hermoso pueblo en la Riviera Italiana y vamos a disfrutar de una aventura de un pequeño con mucha historia. Y también tenemos hueco para hablar del cine de animación en concreto, de películas también de este 2021 como es Luca y lo hacemos con Manu Díaz. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer estar por aquí y para que no nos llamen viejunos, pero vamos a hablar también de películas recientes, que no todo tiene que ser películas que superan los 40 años. Claro, porque dices, es que claro, es que tiras mucho para atrás y es que hablas de los 80 y si te dejan de los 60. Bueno, pero el cine es lo que tiene y las series también es lo que tiene, que tiene un largo recorrido y que podemos hablar de él en este podcast y que nadie se apure, que como tú bien acabas de destacar, tenemos hueco para la actualidad como con Luca, una película que yo no sé si tú la has visto, yo no la he visto, pero me llama mucho la atención y la veré en breve seguro, seguro. Pues yo te la recomiendo, la verdad es que sí, primero porque es una película de Pixar y la verdad es que por regla general, salvo alguna excepción, el cine de Pixar no defrauda. Es verdad que no todas sus películas son grandes obras maestras, es verdad que tuvo una etapa que parecía que encadenaba películas que se iban superando una detrás de otra durante un tiempo y eso se paró, pero también es verdad que películas como Soul o esta Luca pues siguen demostrando que Pixar sigue estando muy afinada. Además, Luca lo que tiene es que frente a otras películas, quizás con mayor ambición, Luca es una película sencilla que se deja ver con mucha sencillez, con mucho atractivo, que te dejas encandilar por los personajes, que te dejas encandilar por ese ambiente un poco de ribera italiana y la verdad es que acaba siendo una película, podemos decir, una película pequeña pero encantadora. Una película encantadora, Manu, pero tiene un trasfondo con un mensaje, algunos, y digo porque la han visto, algún amigo la ha visto, me ha dicho que tiene algún mensaje, por ejemplo, sobre la inmigración, no sé si está relacionado, no sé si es real lo que me cuentan. Sí, hombre, la verdad es que la película lo que sí podemos decir es que hace mucho esfuerzo por no entrar en, digamos, discursos que puedan después generar controversia en la película a pesar de que sí se le han hecho lecturas más controvertidas. Realmente la película nos cuenta la historia de dos criaturas marinas que salen a la superficie, cuando salen a la superficie mágicamente adquieren apariencia humana, son dos niños e intentan integrarse entre la población de un pequeño pueblo costero italiano. Hasta ahí casi podemos decir que es como una especie de variante de la sirenita. Pero, claro, esa idea de dos seres extraños que llegan a un sitio a través del mar, que la gente del pueblo, pues muchos le tienen miedo, los rechazan, a ellos en concreto no, porque por su apariencia humana, pues, digamos, se camuflan entre los demás, pero sí es verdad que el pueblo está continuamente pendiente por el miedo y por un poco la supuesta amenaza de que pueden llegar monstruos del mar. Entonces ahí sí es verdad que se le puede dar esa lectura de inmigración. Pero también incluso se ha hablado, o incluso se ha apuntado a Luca como la primera película gay de Pixar, sin que en ningún momento haya ninguna referencia homosexual en ella. Lo que pasa es que, si es verdad que nos cuenta la historia de amistad entre dos niños, una amistad muy, muy estrecha, y también hay un personaje secundario, una niña que los acoge y les ayuda, y también hay algún momento por parte de uno de los personajes de celos cuando ve que el protagonista se va acercando mucho a este personaje femenino. Entonces hay algunos elementos ahí que hay quien ha querido leer también, ha querido ver una lectura LGTBI, en este caso al director, Enrico Casarosa, pues él ha dicho que la historia está basada en una amistad real que él tuvo de niño con otro chico, y que en base a esa amistad construyó la relación entre los dos personajes protagonistas, y que sobre todo lo que quería era hablar de la intolerancia en general, y de cómo un pequeño pueblo llevado por la ignorancia pues tiene, digamos, un odio hacia aquello que desconoce, aquello que llega desde el mar, de la misma manera que los personajes marinos, salvo los dos protagonistas, pues también tienen un rechazo absoluto por los seres de la superficie, y habla de eso, de la incomprensión y la intolerancia, y cómo a veces rompiendo esos muros y comunicándonos entre nosotros, nos descubrimos que no somos tan diferentes y que la cordialidad entre diferentes comunidades es posible. Pero, ya digo, si es verdad que esa lectura que tú has comentado de la inmigración, la lectura LGTBI, están ahí y han marcado el estreno de la película desde que saltó, en este caso, directamente a plataforma, porque es una película que no tuvo estreno en salas de cine, sino que ha ido directamente a Disney+. Claro, todo esto, Manu, nos hace ver también que cada día se le va buscando también una lectura que a lo mejor no tiene nada que ver con la idea primigenia del proyecto, ¿no? Cada uno a lo mejor le da una versión y como tú bien acabas de explicar puede tener cierta relación, pero a lo mejor no es el objetivo que quieren contar con esa película. Sí, en este caso, claro, es que en todo momento es verdad que la relación entre los dos niños es una relación de amistad y de descubrimiento del otro y de autodescubrimiento, porque también cada uno de los personajes va descubriéndose a sí mismo gracias a su relación con el otro. Sinceramente, hombre, en este caso, ¿variaría mucho la película? ¿Sería muy distinta si fuera realmente una relación homosexual? No, no, porque al fin y al cabo estamos hablando de dos niños y no nos adentramos en otros elementos de connotaciones sexuales, una relación de amistad, de descubrimiento, de crecimiento personal, y si es verdad que entre los dos hay una relación muy estrecha y que los dos, precisamente por algunas inseguridades que tiene cada uno los personajes, pues se apoyan mucho en el otro. Y hay una amistad muy estrecha entre ellos que acaba siendo la que marque la dinámica de toda la historia. Que esa amistad sea una amistad con un trasfondo de enamoramiento, de amor, pues no queda, en este caso en la película, no queda explícito. De todas maneras, al final se convierte, y entiendo que también es una película de historias de dos amigos que viven aventuras y que se encuentran en un mundo diferente al suyo, ¿no? El mundo terrestre del mundo acuático del que ellos vienen, ¿no? Independientemente de las lecturas paralelas que se le puede hacer a la película. Efectivamente, y en este caso el director se ha postulado en esa lectura, que eso es la lectura y que más allá, todo lo que le queramos sumar, pues ya son cuestiones personales que cada espectador puede hacer con toda su libertad de interpretar la película como quiera, pero que su intención se quedaba ahí. Manu, y son 95 minutos, no sé si en el transcurso de la película hay algún momento donde resulta tediosa o es un tiempo estándar que vale para el cine de animación. Bueno, el cine de animación, la verdad es que por regla general siempre el cine de animación ha sido, digamos, de un metraje inferior a las películas de imagen real, normalmente los 80, 90 minutos suele ser la duración, lo que se entendía como duración media, es verdad que ahora con las nuevas tecnologías eso ha facilitado el proceso de animación y eso también permite que las historias puedan ser, tener un mayor desarrollo, puedan ser un poquito más complejas o puedan tener una mayor duración. En el caso de Luca no lo necesitan, Luca son 95 minutos y 95 minutos es lo que necesita para contarse, porque como digo, es una historia sencilla, con mucho humor, con mucho colorido, que te transmite mucho esa sensación también veraniega de estar en una zona costera, en verano, el calor, el buen tiempo, las actividades al aire libre, etcétera, sobre todo desde una perspectiva infantil todo eso está ahí y tiene un desarrollo a lo largo de la historia de la película y que resulta, en este caso yo no encuentro en ella caídas de ritmo, quizás a lo mejor intentar llevar la historia más allá, pues si hubiese hecho que la película se diluyera en un mayor metraje, yo creo que tiene la duración justa. O sea que es una película que huele a verano y sabe a verano sí o sí. Efectivamente, y que te dan ganas de ir a comer pescadito y también, en este caso al estar en Italia, pues también algún plato con pasta también viene acompañado. Uy, qué rico. La gastronomía también juega un papel importante dentro de la película. Sí, porque también al final esos platos se vuelven apetitosos, ¿no? Aunque hablemos de animación, ya a día de hoy está todo tan bien hecho que son muy, muy suculentos cualquier, o es muy suculento cualquier plato que te muestre. Sí, bueno, de hecho hay un plato de estrella en la película, que es el trenete al pesto, que el trenete es una especie de tallatel, es una especie de tallarín, y que vamos, claro, los dos personajes principales llegan, no han probado esa comida, y cuando le ponen ese plato de trenete al pesto delante, sobre todo uno de ellos, el personaje de Alberto, pues, digamos, descubre todo un nuevo universo culinario. Bueno, es que claro, me has traído a la memoria ahora que tengo pendiente probar la caponatina, porque lo he leído en la saga de libros de novela negra de Andrea Camiglieri, y no para de nombrarlo la asistenta del detective principal cuando llega a casa, cada cierto tiempo parece que le prepara caponatina, y son berenjenas, es un plato frío, berenjenas con tomate y algo más, que aceituna negra, que bueno, que abre el apetito. Al final vamos a grabar un podcast de gastronomía como si llegamos por este camino, pero vamos, que también la gastronomía italiana es lo que tiene, que es muy suculenta y bueno, deleita el paladar cada vez que tienes oportunidad de probarla. Sí, ahora eso sí, no siempre, después cuando uno trae al mundo real lo que lee en un libro o ve una película, el plato no siempre sabe igual. También es verdad. Porque cuando lo vemos en la pantalla o lo leemos en un libro, digamos que la papila gustativa coge un sabor que a lo mejor no es el auténtico. Es lo que tiene la fantasía, ¿no? El leer y que disfrutes tanto de la lectura que al final te acabas imaginando el sabor hasta de un plato. Manu, yo no he tenido oportunidad de verla, pero sí hace poco veía un guard, no sé si lo he dicho bien, adelante, que sería la traducción y que está ambientada pues en un mundo de magia donde se pierde la magia y donde la aventura y sobre todo la relación entre hermanos es fundamental y es muy importante. Una película que tengo que decir que me gustó de 2020 y que también pues recomendaría para aquellos que quieran disfrutar de un cine atractivo, llamativo, de animación y encima con un mensaje, sobre todo si en casa hay un par de hermanitos. Sí, bueno, Onward es una película, fue, digamos, la película a nosotros nos llegó justo antes de que entráramos en proceso pandémico, pero una película pues también dentro de la línea de Pixar, es verdad que no tuvo una muy buena recepción en su momento, pero sí tiene, yo creo que lo que decía antes, no todas las películas de Pixar tienen que ser obras maestras, pero no por eso tienen que ser películas malas, salvo alguna excepción que donde realmente no ha cuajado la película, siempre nos suele dar pues películas, títulos interesantes y siempre con lecturas que van más allá del del mero entretenimiento infantil y Onward también, una película que tiene una serie de lecturas también pues muy interesantes desde una perspectiva adulta. Hombre, y me ha llamado la atención que en su versión original las voces principales pues una sea la de Tom Holland que encarna ahora al nuevo Spiderman y la otra la de Chris Pratt que encarna también al protagonista de los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Con lo cual, oye, pues también tiene tirón en sus versiones originales con ese doblaje. Sí, hombre, vamos a ver, dos actores que están en la nómina de Marvel, quiere decir que están en la nómina de Disney y Pixar es Disney. Claro, claro, todo queda en casa, todo queda en casa. Sí, efectivamente, Disney tampoco va a darle promoción a una serie de actores teniendo ya, digamos, su propio Star System con el que poder, digamos, no solo promocionar ya que si promocionas Onward, promocionas a los actores que hablan en la versión original pues también de refilón pues estás promocionando Spiderman y estás promocionando Guardianes de la Galaxia Claro, claro. Porque los periodistas le van a preguntar, ¿y ustedes que trabajaron juntos en los Vengadores Infinity War y Endgame? Sí, o ¿cuándo se reencuentran y recomendaría volver a verlas y meterse en alguna plataforma de Disney para que te apuntes y las vuelvas a ver si no las has visto? Pues claro, como dices tú, es verdad, se retroalimentan unos con otros y es normal que tengan ese protagonismo. Sí, la verdad es que, bueno, y en este caso también, pues bueno, personas que sean aficionadas al mundo de la fantasía medieval, de los juegos de rol, etcétera, seguro que encuentran en Onward también una serie de guiños y de referencias a su propio mundillo. Sí, efectivamente. Bueno, Manu, para acabar y no quitarle el protagonismo, oye, a la protagonista que es Luca, no sé si quieres aportar algún detalle más para recomendarla o para que quien no la haya visto se anime y también pues pase un buen rato, como decíamos, con esta historia veraniega en la Riviera Italiana. Bueno, simplemente destacar en este caso al director, a Enrico Casaroza, que es un caso de, digamos, de cómo funciona la industria de la animación, en este caso en Pixar, y cómo artistas que empiezan desde lo más bajo pues van consiguiendo cada vez más, digamos, se les va dando una cierta responsabilidad y van subiendo en el escalafón. Enrico Casaroza pues empezó como artista de Storyboard en películas como Ratatouille, como Up, como Coco. Su primer trabajo como director fue en 2011 que dirigió el cortometraje La Luna, por el que ganó el Oscar y con esto en, digamos, en su currículum, pues aquí Pixar le dio la oportunidad de dar el salto al largo y rodar Luca. O sea, que en este caso, pues eso, un ejemplo de un profesional de la animación que ha ido subiendo en el escalafón y que ha cumplido su sueño de hacer su película. Pues una película más, animación, hemos dado el salto al presente, hemos dado el salto a la actualidad, no nos hemos quedado, como tú bien decías, en el pasado y tenemos esta película, ya tú la has visto, pero la recomendación yo creo que bastante válida para disfrutar de un ratito, 95 minutos, de la Riviera Italiana, como decíamos, de la gastronomía, de la historia de dos amigos y de Pixar, que siempre nos sorprende con su buena ser. Manu, vamos a ver qué nos depara el comienzo de la temporada y también vamos a ver qué nos depara los siguientes podcasts en World Media para seguir hablando y disfrutando del mundo del cine, de las series y del pasado y del presente, e incluso del futuro. Pues sí, venga, seguro que el podcast viene fuerte. Seguro que sí, con músculo. Bueno, Manu, para acabar, te lo digo en italiano, chill, tú o podcast te acompañe. Pues bueno, pues ya sí me pillaste, porque ya eso sí que después en inglés, mi respuesta no la sé decir en italiano. Claro, que tu podcast te acompañe. Pero larga y próspera vida al podcast. Muy bien, gracias Manu, cuídate, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Y después de este ratito con Manu Díaz, para mí siempre es un placer darte las gracias por habernos acompañado en este podcast de World Media. Soy José Luis Martín, él es Manu Díaz, esto es el mundo del cine y las series, y espero que sigas acompañándonos en nuestra web en www.worldmedia.es y en las redes donde nos puedes encontrar en las plataformas, donde también nos encontramos como iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcasts y Amazon Music, por ejemplo. Y dentro de nada volvemos a encontrarnos aquí, en este podcast, disfrutando del mundo del entretenimiento.